Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya mencionaron, soy Andrés Abás. Y hoy les voy a hablar sobre un poco mi experiencia sobre el Internet de las Cosas aplicado a la industria. Mucho de lo que vemos actualmente en la tendencia es Internet de las Cosas. Y lo primero que nos imaginamos al hablar de Internet de las Cosas es domótica en nuestras casas, con estufas inteligentes, smartphones, todo eso aparte de automatizar. Pero en realidad todavía no es aplicable al 100% a nuestras casas. Y como muchas tecnologías, los primeros en aplicarla es la industria, que es la que tiene más necesidades y sobre todo también la parte económica para poder aplicar estas tecnologías y hacerlas más económicas. Entonces, bueno, como ya mencionaron, soy ingeniero en electrónica, por el título de Aguas Calientes. También soy fundador de Inventor House, que es un hacker de Spacey Coworking. Desde hace un año soy director de Electronic Ads, que hacemos hardware libre hecho en México, sistemas embebidos, entre las cosas. También participé como director del Makerspace en Campus Party en 2016. Tengo más de 5 años en experiencia desarrollando sistemas embebidos, tretas electrónicas para distintas industrias. Y pues también soy un maker, soy un hobby de la música, me gustan las series de televisión. Y bueno, para los que aún no saben qué es el Internet de las Cosas, si es que aún han estado bajo la cueva durante un rato, el Internet de las Cosas es conectar todo, todo a Internet, desde nuestra mesa, nuestro sillón, salas, audio, nuestra ropa, zapatos, lentes, todo esté enviando información a Internet y con esto podré estar monitoreando todos estos dispositivos, comida, autobuses, ciudades inteligentes, semáforos, industria, monitoreo. Y en base a eso tomar decisiones, que se unen después a otras ramas, a otras tendencias, que es por ejemplo Big Data, el gran manejo de datos, para tomar decisiones, monitoreo. Entonces, toda esta parte es el Internet de las Cosas, básicamente. Y bueno, ¿y cuál es el mercado del Internet de las Cosas? Para el 2020, que ya nos faltan dos años, se esperan 4 billones de personas conectadas, 4 billones de dólares en revenue por oportunidad, 25 millones de aplicaciones, 25 millones de sistemas idos y inteligentes conectados a Internet, y 50 trillones de gigas en data, ¿no? Entonces, definitivamente para el 2020 va a ser, se espera que sea un punto importante para demostrar el poder de la Internet de las Cosas, y que se espera que sea como el primer pico de dispositivos conectados, con aplicaciones reales. Y bueno, en la industria, que es el primer paso donde se está dando la Internet de las Cosas, y que está demandando Internet de las Cosas, los problemas a los que se enfrenta, se enfrenta son la optimización de logística, todo el acto de monitoreo de, la saturación de comunicaciones, concentración de información, toda la información no está concentrada, no se está viendo en un solo punto, hay diversos puntos en la planta, donde está tal vez recolectando información, pero esto no se recolecta y se analiza con otra información y poderla comparar. Aún se siguen realizando muchos procesos manuales, donde el operario manualmente asigna datos, donde asigna fallas, los pone en un pinterrón, en una hoja, o en una hoja de Excel, entonces todo, y esto lo que provoca, es que aún se pueda interferir en los datos, en que el operario o la parte de mantenimiento diga, pues hubo tres fallas, pero yo nada más voy a poner dos, o hubo cinco coches que salieron, y yo voy a poner que salieron diez, entonces es alterable para el humano, por el humano, y pues esto implica que los estadísticas y rendimiento de los procesos o del desarrollo, pues no esté adecuado. Hay soluciones estándar, hay muchas soluciones, pero actualmente la industria también requiere soluciones personalizadas, donde son problemas muy específicos, y que actualmente no hay una solución. También requieren soluciones bajo costo, hay tecnologías muy caras, anteriores, que volvían complicado poder aplicar una solución a la industria, porque ellos pues hablan de miles o cientos de máquinas, y esto lo vuelve inviable el proyecto. Y pues también la falta de innovación, con tecnologías anticuadas, que se siguen utilizando, y que la industria no ha podido actualizar. Entonces la parte de esta charla, es hablar sobre la evolución de la industria, y las nuevas tecnologías, que están llegando a la industria. Entonces alguna vez, no sé si la han escuchado, la industria 4.0, es la tendencia, en donde no solamente ya se utiliza la parte de automatizar, o empezar a tener tecnología, sino que ya hablamos de comunicar todas estas máquinas, robots, torretas, todos estos procesos de monitoreo, en la industria, sensores incluso, para poder saber, sobre todo procesos, poder saber, los estados de las máquinas, y poder mejorar los rendimientos, del proceso. Entonces la industria, está en esta parte, donde requiere, optimizar esos procesos. Y por medio de entrar, en las cosas lo podemos hacer. Pero también algo interesante, que nos hemos dado cuenta, es que, la industria, no demanda, tal cual internet de las cosas, sino es más bien, un intranet de las cosas, o un local network things, que es, la industria, no está solicitando actualmente, que sus datos salgan, de la empresa. Es algo muy interesante, que la industria, no quiere que sus datos, se expongan a internet, a la nube. La mayoría de las empresas, están solicitando, que todo se quede, de su red, por confidencialidad, por seguridad. Entonces es algo interesante, con lo que debemos de tratar, al final, y que es uno de los retos, ¿no? Es uno de los retos, al final, como la industria, al final, puede llegar a la nube, y conectar varias de sus plantas, o quedarse, en una red privada. Y bueno, las aplicaciones que puede tener, el internet de las cosas, es monitoreo, control remoto, de máquinas, automatización, a un nivel, más avanzado, visualización, de esos datos, para tomas de decisiones, que es, cuál es el punto final, y el objetivo, de esto, que las personas, con tomas de decisiones, puedan visualizar, las fallas, el rendimiento, de la empresa, y detectar fallas, a tiempo también, que es muchas de las cosas, que también están pasando, en la industria, que puede pasar una hora, sin que ellos se enteren, de que hay una falla, porque todo se hace manualmente, hasta que el operario, va y reporta la falla, y luego, llega, este, el de mantenimiento, y se le asigna una hora, y entonces, ahora sí, va y lo repara, ¿no? Y el de mantenimiento, a su vez, tiene que reportar, que se ha reparado la máquina, entonces, todo eso es tardado, se sigue haciendo manualmente, y bueno, la mejora de procesos, es indiscutible, actualmente, ya existen varios protocolos, que se utilizan en la industria, y que se siguen utilizando, como el RC232, que es comunicación serial, que se utiliza en muchos PLC, en muchos dispositivos, M-Bus, Ethernet, Profibus, RC485, que son tecnologías, que garantizan comunicación, en ambientes hostiles, de la industria, como muchos ruidos, motores, y que, durante mucho tiempo, han funcionado bien, y que siguen utilizando, y que no, tal vez no se van a cambiar, en un futuro inmediato, sobre todo, por las ventajas que tienen, ¿no? Pero también, la intención es empezar a, meter otras tecnologías, que se están, implementando, y que, en algunos casos, ya están, en el mercado, de las que ya, todos conocemos, y que algunas, están implementando ya, es el Wi-Fi, que seguramente, ya ustedes, todos lo conocen, es una tecnología, ya, con una alta adopción, en el mercado, nos ofrece, una alta transferencia, de datos, gracias a sus características, y a la evolución, que ha tenido, algunas de sus desventajas, es el alcance, que tiene, de 10 a 100 metros, aproximadamente, con antenas, rompemuros, y algunas, nuestras características, estadísticas, lamentablemente, también, ya está muy saturada, la banda, de los 2.4 GHz, por ahí, ya están haciendo, la 5.0, pero, definitivamente, en un ambiente, cercano a ciudades, o con varias, varios dispositivos, de este tipo, se empieza a saturar, porque la tecnología, está, pues, presente, en muchos medios, algo interesante, es que, lo tenemos, en varios de nuestros dispositivos, ya por default, y no nos cuesta nada, como laptop, móvil, nuestros smartphones, y esto nos permite, que, sea fácil de implementar, no tengamos, tecnología nueva, o, este, dispositivos, especiales, para que, la empresa, pueda utilizarlo, las aplicaciones, que nosotros, les hemos usado, son puntos de acceso, informativos, a dispositivos, dispositivos, que crean, un punto de acceso, y que, por ahí, se pueden controlar, visualizar datos, estatus, también, estos dispositivos, pueden conectarse, a una red, ya existente, dentro de la empresa, aunque, también, conectarse a una red, de internet, de, a veces, es difícil, por los motivos, de seguridad, y protocolos, que, que sigue la empresa, entonces, es una de las desventajas, a veces, utilizar este tipo, de tecnologías, monitoreo, rendimiento, de máquinas, a corto alcance, por la parte, de que tenemos, de 10 a 100 metros, aproximadamente, disponible, pero, pues, esto nos permite, que, por medio de un smartphone, de nuestra computadora, nos acerquemos a la máquina, podamos, ahí, configurar, visualizar datos, y, pues, es relativamente, cómodo, incluso, podemos, por ahí, crear una red, de puntos, que se conecten, uno contra otro, y es interesante, tracking con metadatos, por ejemplo, para aplicaciones, de empresas, que están realizando, monitoreo de vehículos, monitoreo de ganado, igual, pueden hacerse, de usuarios, por ejemplo, pues, podemos obtener datos, de los dispositivos, wifi, de los usuarios, o dispositivos, que montemos, sobre estos vehículos, y poder hacer tracking, poder hacer tracking, de movimiento, en una ciudad, en un campo, y, también, podemos hacer comunicación, punto a punto, de gran ancho de banda, entre, entre, puntos de la empresa, la única desventaja, es que esa línea de vista, no es, es muy direccionado, no podemos hacer, a grandes distancias, multipunto, pero es una tecnología, ampliamente utilizada, por ahí, ya hay algunos, PLC, wifi, hay algunos, de código de barras, o QR, que se utiliza, en la industria, también, wifi, torretas, que monitorean, los estatus, de las máquinas, si está en alto, si está, normalmente, si está en modo manual, si está en alerta, y todo esto, pues, empieza a enviar información, hacia un punto, o un servidor, en donde podemos concentrar, una máquina, otra tecnología, que también, se está empezando a implementar, es el Bluetooth, 4.0, Bluetooth Low Energy, conocido como, BLE, esta es la última, versión, del Bluetooth, está, aún en trámite, la versión, 5.0, pero la que actualmente, estamos manejando, es la 4.0, entre las características, que tiene, esta tecnología, es la implementación, de beacons, los beacons, son dispositivos, que, irradian, anuncios, o paquetes, un paquete de anuncios, que, los dispositivos, pueden detectar, esto es lo que nos permite, es poder, incluso hacer, medición, y tracking, de los dispositivos, la tecnología, ya está altamente adoptada, también, todo lo tenemos, en nuestros smartphones, más recientes, y la principal, característica, es de bajo consumo, esto nos permite, implementar, en cascos de seguridad, en trajes, de los operarios, zapatos, pulseras, acceso, entonces, esto lo vuelve, muy versátil, para este tipo, de aplicaciones, donde, necesitamos, dispositivos pequeños, que, requieren, una batería, y que requieren, estarse comunicando, tenemos, una alta transferencia, de datos, podemos enviar, voz y video, esto es interesante, y podemos medir, la distancia del usuario, gracias a la tecnología, 4.0 Bluetooth, podemos, estar, ubicar, máquinas, herramienta, usuarios, dentro de un espacio, pequeño, que no, que en comparación, a otras tecnologías, como GPS, no nos permiten, tanta exactitud, en el Bluetooth, 4.0, podemos tener, exactitud, incluso de centímetros, entonces, podemos colocar, una serie de, dentro de la planta, de un cuarto, y poder saber, dónde está, esa herramienta, ese dispositivo, incluso en hospitales, por ejemplo, saber dónde está, el electrocardiograma, dónde está, cierta, cama, dentro de la industria, herramientas, cascos, un operario, incluso, por ejemplo, los AGB, los vehículos, que nos, que van dentro, de la empresa, entonces, podemos crear, trajes inteligentes, para operarios, para estar monitoreando, su estado, de salud, para estar monitoreando, su ubicación, para estar, enviando información, de los procesos, que está realizando, que pueda controlar, herramientas, o a distancia, podemos, conectar, accesorios, como mencionaba, crear una red, de sensores, también, por medio de Bluetooth, y como les contaba, también, trajes de dispositivos, herramientas, robots, y compresión, de metros, o centímetros, estas son, algunas, de las aplicaciones, desde, que va desde, torretas, que se conectan, a tablets, ya existentes, a nuestro smartphone, del operario, y puede obtener, información, hasta, el tracking, de la mercancía, que llega, la, en el almacén, que podemos, monitorear, los vehículos, los que transportan, esta mercancía, desde que llega, la entrega, el proveedor, pasa al almacén, almacén, a la parte de proceso, y donde se entrega, entonces, todo esto, para la parte de logística, es importante, porque en todo momento, sabes, en donde está el material, y donde está el producto, y esto, te da tiempos, de procesos, te da tiempos, de llegada, del producto, y salida, cuánto, incluso rendimiento, de cuánto producto, salió, y cuánto entró, el producto, entonces, les comentaba, la parte, la ventaja, es esa, que lo tenemos disponible, en varios dispositivos, y que es completamente, aplicable, otras tecnologías, más recientes, es, la red SLP One, estas son tecnologías, muy, muy nuevas, y que apenas, están empezando, a implementar, Europa, y Estados Unidos, lleva un poco, de avance, y que son las redes, LP One, las redes, LP One, son, Low Power, Wide Iron Network, que son, redes de bajo consumo, y largo alcance, y que nos permiten, estas redes, estas redes, nos generan, un largo alcance, de kilómetros, alrededor de, 10 a 15 kilómetros, con un bajo consumo, dispositivos, que se conectan, con bajo consumo, y que pueden, tener baterías, un bajo costo, porque no tenemos, que implementar, tantas antenas, e infraestructura, para, tener cobertura, y seguro, porque la mayoría, de ellas, implementan, una comunicación, con encriptación, AES, dentro de las, redes, LP One, existen, varias tecnologías, les voy a mencionar, dos, que son las más relevantes, y que están implementando más, pero las, en general, tienen las mismas, características, y ventajas, lo único, que, hace la diferencia, es como se implementan, y algunas, frecuencias, que manejan, la mayoría, de ellas, son, están en la banda civil, alrededor de los, 915 megahertz, y, por las ventajas, que tienen, generalmente, están utilizando, en ciudades inteligentes, pero nosotros, lo estamos utilizando, dentro de la industria, una de ellas, es, Six Fox, Six Fox, es una tecnología, francesa, y la forma, en que trabaja, es que ustedes, tienen una serie, de dispositivos, cualquiera, desde, monitoreo de basura, monitoreo de máquinas, autos, ganado, y estos, se conectan, en una red, que ya tiene montado, Six Fox, en varias ciudades, incluso, del mundo, y en México, por medio, de, algunos, socios, Six Fox, se ha extendido, en la parte, en la mayoría del mundo, y, ustedes, pueden transmitir, sus datos, son recibidos, por la nube, de Six Fox, y, en la parte, les proporciona, una API, de ustedes, pueden consumir, los datos, de sus dispositivos, Six Fox, cobra, una pequeña cuota, por dispositivo, que se conecta, a su red, y, dentro de, las características, que tiene, es que es de bajo consumo, la mayoría, de las redes, LPWAN, o todas, tienen una baja transferencia, esto no es una limitante, para internet, las cosas, porque nosotros, siempre vamos a enviar datos, datos de temperatura, oedad, luz, estados, entonces, la mayoría, son bytes, muy pequeños, unos y ceros, entonces, esto no es, en realidad, una limitante, a menos de que, ustedes quieran, transferir, voz y video, pues, entonces, allí, si requiere, utilizar otra, otra tecnología, Six Fox, es una empresa francesa, que tiene, concesionarios, en varios países, en México, está Ionet, que es el que, proporciona el servicio, tiene una gran cobertura, en comparación, a otras redes, LPWAN, por, por el gran empuje, que tiene con sus aliados, y, pues, tiene relativamente, bajos costos, el detalle, es que, cuando tú lo quieres aplicar, a una industria, la industria, generalmente, te va a decir, volvemos al inicio, te va a decir, que ellos no quieren, compartir una red, o que ellos no quieren, salir, que salgan sus datos, sean expuestos, a la red, entonces, dentro de otras, redes LPWAN, está Lora, Lora, es un, un tipo de modulación, creado por Semtech, una empresa, suiza, si no mal recuerdo, que, te permite, tener largo alcance, bajo consumo, y que, incluso, esta tecnología, es muy flexible, ¿por qué? porque, porque con Lora, puedes tener conexión, punto a punto, sin necesidad, de tener un servidor, en la nube, puedes tener conexión, y, después de eso, existe la red LPWAN, la red LPWAN, son redes, con tecnología Lora, que utilizan, o tienen, tienen la estructura, de una red, y, ¿cómo funciona esta red? de igual, tiene una serie de dispositivos, con tecnología Lora, que se comunican, a, Gateways Lora, que están, pueden tener ustedes, dentro de su casa, dentro de su planta, en una ciudad, en el campo, y, este gateway, lo envía, a una, a un servidor, que puede estar localmente, o que puede estar en la nube, entonces, esto, vuelve un poco más flexible, a la tecnología, para, crear redes privadas, redes que no son públicas, y que solamente, tú tienes acceso, a esa información, después de eso, pues simplemente, se consumen todos los datos, vía API, ya sea con, algún lenguaje de programación, Python, Java, o lo que tú quieras implementar, y se puede, esparcir en una serie de dispositivos, las características, de Lora, es que es igual, bajo consumo, tiene una mayor, tasa de transferencia, puedes enviar hasta, 243 bytes, la patente, es de Semtech, pero, tiene una serie de socios, que fabrican el chip, desde Microchip, a, este, algunas empresas chinas, la encriptación, está en AE 128, para las personas, que, están en la parte de seguridad, y que quieren implementar, este tipo de redes, tiene una gran variedad, de proveedores, hay una, si ustedes quieren utilizar, una red pública, hay una serie, de proveedores, en México, y en el mundo, que pueden suministrar, de administración, de sus nodos, pero, también, ustedes pueden, realizar la cobertura, ustedes pueden, montar sus propios, gateway, que en comparación, a SixFox, pues la empresa, solamente, tiene un proveedor, por país, entonces, tienes que casarte, con ese servicio, no puedes implementar, tus propios, gateways, hasta lo que yo sé, o tus propios nodos, perdón, tus propios, gateways, o servicios, y tienes que utilizar, la red pública, en comparación a Lora, pues tienes esa parte, que es más abierto, hay una serie, de documentación, que incluso, puedes crear, tus propios, servidores, y gateways, entonces, para, esto vuelve, flexible, para cuando quieres, tener el control, completo, tener el control, de la red, bueno, algunos ejemplos, de cómo se utiliza, la red de CLP1, desde monitoreo, de barcos, puentes, ganado, consumo de energía, semáforos, edificios, tracking de vehículos, y bueno, en comparación, a otras tecnologías, el alcance, que es de 15 a 20 kilómetros, que es, SEMTES, incluso por ahí, habla de, en bajo consumo, puede durar 10 años, funcionando, con una batería, entonces, esto lo vuelve, pues muy recomendado, incluso para, medidores de agua, de luz, para poder estarlos monitoreando, y pues, la pregunta, seguramente, que ustedes hacen es, pues oye, yo ya estoy utilizando, tal vez, GCM, una red celular, pues, qué beneficio tiene, ¿no? Ah, pues en comparación a red celular, es mucho más barato, más barato, es pagar datos, de internet, por celular, puedes crear, tus propios puntos, por ejemplo, ustedes están trabajando, en una comunidad, que no tiene acceso, a una red celular, o es muy pobre, ustedes pueden montar, su propia red, LP1, y están monitoreando, todo el trabajo, de esa planta, que está en esa comunidad, ¿no? Entonces, esas son las principales, ventajas, que tienen, con comparación al GCM, y bueno, las aplicaciones, monitoreo de rendimiento, de máquinas, ustedes pueden tener, cubierta, toda una planta, porque el alcance, es de 10 a 15 kilómetros, tiene una alta tolerancia, al ruido eléctrico, en comparación, a otras tecnologías, como Wi-Fi, o Bluetooth, pues, son muy débiles, cuando lo presentamos, es un ambiente muy ruidoso, por el tipo de modulación, Lora, y 6-Pox, tienen una alta tolerancia, a ese tipo de ruidos, no son, pues, no son, se podría decir, infalibles, para trabajar en esos puntos, pero sí, tienen una alta tolerancia, ¿no? Tienen tracking, pueden usarse, para monitoreo de tracking, de vehículos, animales, AVGs, que son los, GBs, que son los dispositivos, o carritos, que ustedes van repartiendo, en material, por las plantas, monitoreo de ascensores, del aire, monitoreo de energía, comunicación punto a punto, entre dispositivos, a largo alcance, y, también, algo que tiene, es que, en comparación a otras tecnologías, tiene un, gran soporte, para dispositivos, por gateway, si hablamos en la red LP1, un gateway, puede estar soportando, hasta 62,500 dispositivos, entonces, y que, sin que se sature, la red, entonces, esto, es una gran ventaja, para, empresas, que requieren, muchos dispositivos, conectados, al mismo tiempo, pues, aquí es una ventaja, ¿no? Estos son algunos, de los dispositivos, que actualmente, ya se encuentran, en el mercado, de con, para redes LP1, Livellium, es una empresa española, que está fabricando, muchos dispositivos, para la industria, incluso, este dispositivo, que ven aquí, de la izquierda, oscuro, pueden ustedes, conectarle, una serie de sensores, de varios, desde H, temperatura, humedad, luz, entradas digitales, salidas digitales, que es la intención, y está compatible, para 6box y LoRa, en la parte superior, el pequeño dispositivo, que ven como, tanquecitos blancos, es un, un sensor de gases, de calidad del aire, que también, este trabaja con LoRa, hay sistemas, de monitoreo, de gas, de agua, también, y el pajarito, que ven del lado, derecho, inferior, es también, para monitoreo, del aire. Otra tecnología, que se está utilizando, actualmente, o que está empezando, es la realidad aumentada, nosotros muchas veces, vemos estos dispositivos, como el Oculus, como los Cardboard, de Google, los vemos muy aplicados, a videojuegos, que es algo que, solamente la introducción, pero les voy a mostrar un video, de una aplicación, en la industria, que está empezando, a utilizar este tipo, de tecnología, y esto es solamente, una utilidad, en realidad, hay muchas más, sobre la realidad virtual. ¿Quién va construir, las ciudades de mañana? ¿Quién va construir, los trabajadores, o los machines? ¿Por qué no ambos? Yo soy Grant Imahara, con el Wired Brand Lab, y Mouser, voy a viajar el mundo, explorando la manera, las personas y empresas, usando tecnologías innovadoras, en el mundo. A DACRI, we make augmented reality, hardware and software, to solve some of the most challenging environments. That's AR put to work in industrial, and enterprise, and automotive applications. Cities are an example of how much information there is in the background, and what AR is really good at is taking that information and making it visible. So how about a city project, like a bridge, or a transportation center, a freeway, or even a giant skyscraper that you're trying to build? How can AR help in those situations? AR can help in all those cases. You take a 3D model of your skyscraper, and visualize it at true scale, so now you can explore it, and see what it's like even before you build it. Most cities, they have construction, they have power and water, and utilities of all kinds, and all of those services rely on data as the pulse of how they operate. Augmented reality is allowing them to get that out of the servers, and into the hands of the workers that need to make decisions. What types of information could you overlay over an image? Say a worker goes into a job site, what could you show them? So, a really common use today is in construction sites. You're taking your 3D models, and combining them with real-time information, whether that's construction schedules, and critical paths, or actual operational data. Anything that you've got data for, whether it's the pipes running under the road, the cables, we can pop the helmet on and visualize them, see where they're running, and we can visualize our new buildings, overlaid on top of that as well. So being able to have a model that's geospatially located, being able to put on a helmet from any viewpoint and look at what the impact will be, is something that would be important. AR is fundamental to the worker of the future. You could be servicing a car today and a jet engine tomorrow. It really has this potential to transform workers and elevate their skill levels. So we really think that it's going to be augmented reality everywhere. It won't matter what your job is. AR will touch it in some way. As Daiquiri visualizes the future, they're incorporating components from around the world. And Mauser suppliers like analog devices, Intel, microchip technology, and Molex are leading the way with products that make global innovation possible. I've been lucky enough to travel the world to take a closer look at how we're shaping smarter cities. I think it's time to head back to where this journey began. Wired Brand Lab to take inventory of everything I've learned. Wired Brand Lab Wired Brand Lab Wired Brand Lab Wired Brand Lab OK. Bueno, el video, les voy a pasar para algunos que no lo pudieron visualizar. Al final, se va a publicar la presentación. Este es el link. Creo que les pasaron el link también en el chat. Que lo puedan visualizar. Incluso para los que dicen que no son bilingües, está subtitulado. también lo pueden visualizar en grandes rasgos pues es la aplicación de este casco que le permite al operario visualizar la estructura o los edificios por ejemplo donde están los tubos de gas donde están el aire acondicionado y una serie de pero pues esto se puede aplicar a otras áreas completamente para que visualices datos, visualices el funcionamiento de la empresa de la planta y puedas tener control de eso entonces es algo muy interesante que se está realizando pero igual les dejo el link del video está también en el chat para los que no lo pudieron visualizar y es una serie de videos que está realizando Mouser y Microchips ciudades inteligentes, muy interesantes se los recomiendo, es el primero de varios entonces para que lo lo visiten y ahorita les comparten el link en el chat y bueno, otra parte interesante que incluso ya algunas empresas nos han solicitado es la parte de inteligencia artificial por ahí hablan ya de machine learning de inteligencia artificial que pues si la inteligencia artificial es la ciencia e ingenio de hacer las máquinas inteligentes entonces la industria ya está pensando en esta parte en cómo ser inteligentes las máquinas cómo en base a la inteligencia mejorar sus procesos y ya lo están solicitando las aplicaciones que varios nos están pidiendo es análisis y optimización de procesos cómo esta inteligencia artificial puede descubrir nuevos procesos cómo optimizarlos creación incluso de nuevos materiales de nuevos dispositivos mejores formas de crear esa parte de cómo acomodar el producto de cómo manejarlo de cómo optimizar el diseño de un empaque hacer el análisis de riesgos poder estar monitoreando la planta saber si va a ocurrir un accidente saber si un operario está en riesgo si un material puede caerse o sea todo tipo de cosas también lo puede hacer un análisis control de máquinas y vehículos ya por medio de una inteligencia artificial análisis de sonidos de un clip que esté correctamente cerrado hasta la parte de sonidos en los almacenes en la maquinaria que estén sonidos elevados errores detección de errores o fallas en motores y pues hasta lo más increíble que es el control completo de una planta ¿no? que todo un cerebro con inteligencia artificial se encargue de la operación administración de la planta para que funcione correctamente y como les menciono son algunas cosas que ya no están solicitando por ahí hay algunas empresas que ya no están solicitando que implementemos machine learning en algunas de sus líneas de producción y bueno la parte importante es la visualización de estos datos como les decía podemos implementar un montón de tecnologías podemos utilizar una serie de redes inalámbricas sensores un montón de sensores pero si no mostramos una correcta información al usuario para que en base a eso pueda tomar decisiones que mejoren sus procesos que mejoren su rendimiento que pueda detectar cuellos de botella pues en realidad no sirve de nada entonces mucho de eso es la correcta implementación del software y la visualización para esto pues hay que crear lo que estamos creando son paneles de control donde el usuario puede ver y analizar todos los datos es un gran reto la parte del almacenamiento también que en esta parte pues son problemas o son aplicaciones que ya en el mundo del software existen y que se han estado trabajando durante muchos años solamente es como implementarlas con estas nuevas tecnologías como hacer la conexión con estos nuevos dispositivos pero en realidad no es algo completamente nuevo esta parte sino simplemente como hacer la interacción con el hardware para llevar desde ese punto que se está monitoreando hasta nuestra plataforma y como hacer que el operario y que la persona encargada de la línea pues pueda visualizarlo lo que nos están pidiendo es el almacenamiento que es importante que no se pierda información que sea multiplataforma y en esto hablamos desde Windows, Linux, Android incluso algunas plataformas o dispositivos especiales que las empresas usan incluso por ahí el mapa de tracking de vehículos de operarios dónde están en qué momento se están moviendo y es algo importante que debemos de considerar y bueno los retos que tenemos para la implementación en la industria la primera es la adopción de tecnologías y dentro de eso está que mucho de lo que tenemos que estar haciendo nosotros actualmente es cambiar de RS-232 a Lora o de RS-232 a Bluetooth o de M-Bus a 6box o de Ethernet a Wi-Fi entonces ahí estamos haciendo una modificación en esos protocolos para implementarlos a nuevas tecnologías la estandarización del interno de las cosas es otro reto cómo se envían los datos en qué formato y cómo optimizar esos datos a pesar de que algunas tecnologías están preparadas para una gran cantidad de dispositivos debemos de tratar de optimizar los datos qué datos se envían y qué datos no se deben enviar en realidad por ahí hay algunos ya propuestas de estándares de cómo debemos de enviar datos cómo optimizarlos y algo interesante por ejemplo de las redes LPWAN es que por ahí ya hay una también un estándar de cómo enviar datos para bajo consumo y que utilicen el menor ancho de banda otro y muy muy importante es la ciberseguridad ya hemos sabido de varios casos en el mundo de ataques a industria y por eso es necesario implementar nuevos métodos de seguridad por eso estas nuevas tecnologías la mayoría de ellas ya tienen una seguridad implementada pero no por eso pues debemos de descuidar toda esta implementación es importante las empresas están muy atentas a esa parte de cómo sus datos se manejan y volvemos a lo mismo el gran reto es que ellos quieran sacar esa información a internet porque no lo quieren hacer por eso mismo porque tienen miedo de que sean atacados de que su información termine en otro lado la integración de datos muchos de lo que estamos haciendo ahorita es por líneas cada línea tiene su propio podría decir concentrador de información pues el gran reto es integrar estas líneas a un solo punto o a una serie de puntos donde ya se tenga toda la información concentrada y se puedan hacer análisis de toda la planta pero definitivamente estos tienen que estar haciendo paso a paso una por la parte de que es muy nuevo otra es el miedo de la industria para entrar a esta sección y entonces quieren hacerlo paso por paso pero al final vamos a obtener todo un concentrado de los datos que está arrojando la planta los retos del ambiente también están ahí ruido eléctrico el clima humedad altura fallas toda esa parte simplemente también es uno de los retos y estas tecnologías vienen a solucionar algunos pero obviamente va a haber nuevas los recursos también los recursos con los que cuenta la empresa es algo importante para poder implementar estas tecnologías y bueno sería todo de mi parte es algo de lo que hemos estado haciendo en electrónicas para las empresas me hubiera gustado mostrarles algunos dispositivos que tenemos actualmente funcionando pero por motivos de confidencialidad no puedo mostrarlos pero igual si ustedes requieren alguna asesoría alguna información sobre las tecnologías pues podemos mostrárselos sin problema pueden enviarme un twitter en correo por internet mi correo es fc arroba dentro has punto rg en twitter y no se tengan alguna pregunta también podemos resolverla en este momento ok entonces dice ¿por qué creen que se les solicita las tecnologías como realidad aumentada y la inteligencia artificial y no otras tecnologías como bluetooth porque la inteligencia artificial no la solicitan las cosas que les meten como bluetooth y wifi y lorra p1 pues en realidad son mucho la parte de comunicación o sea algo importante creo que la parte de sensado monitoreo de los positivos pues ya hay muchas tecnologías mi controladores PLC y esa parte entonces me enfoqué mucho en las tecnologías de comunicación porque ahí es el gran reto ¿por qué tecnologías como realidad aumentada y inteligencia artificial? pues en realidad son implementarias creo que puede haberla aumentada con bluetooth o con otras tecnologías pero nos están solicitando estas tecnologías de inteligencia artificial porque hay procesos o hay retos en la industria que un ser humano no puede realizar o que realizarlos es muy complicado por ejemplo un reto que nos hacían hace poco ¿no? decían oye pues tengo un clip que tengo una falla es una falla de calidad entonces ese clip se realiza miles de veces miles de veces el operador lo tiene que hacer entonces hay un momento en que el operador se cansa que se fastidia y el clip no lo inserta correctamente entonces requiero algo que me esté monitoreando y que me esté diciendo si el clip se acercó correctamente al audio entonces ahí el mismo cliente nos decía oye ¿no puedes crear una máquina que sepa cuando el clip está correctamente? aprenda del clip del sonido entonces decía oye pues estoy seguro que ahí por ahí puede hacer algo de machine learning que pueda aprender por ejemplo hay otras personas diciendo pues fíjate que estoy ya monitoreando mis máquinas pero muchas veces necesitan análisis pero son muchísimos millones de datos necesito que los muestre y que los analice pero que en base también ya empiece a tomar decisiones automáticamente entonces en eso entra la inteligencia artificial y hay otro también reto que nos decían oye pues pues ya he tratado de hacer este producto de esta cierta manera pero de una u otra forma falla o no yo quisiera que durara en vez de tres meses un año entonces he visto que hay investigaciones donde se utiliza machine learning para mejorar y ese producto entonces ahí es donde la industria está requiriendo lo que está viendo ¿no? otro acá ¿cuándo está? aumentada luego decía para alguien que inicia con lo de IoT ¿qué le recomiendas? para alguien que inicia en IoT le recomiendo Wi-Fi creo que es lo más fácil y más sencillo todos tenemos en cada un router Wi-Fi hay algunos módulos muy famosos que se llaman SP8266 ESP8266 que cuestan 5 dólares en internet pueden encontrar en Mercado Libre en tiendas chinas y hay varios cursos de ese módulo sobre todo ahí lo que van a iniciar es cómo conectarse a un servidor cómo hacer cabeceras HTTP cómo enviar datos a internet cómo utilizar MQTT que es un servicio un protocolo muy utilizado en internet de las cosas yo les recomendaría que inicien ahí con Wi-Fi y luego de ahí ya con los conceptos básicos entonces ahora sí ya brinquen otras tecnologías algo muy fácil de iniciar es Arduino y tiene muchas bibliotecas sobre internet las cosas incluso tiene una de Six Fox y otra de Lora por si quieren meterse a esas tecnologías y entonces ya aprendiendo esas tecnologías les van a servir para iniciar y entender los conceptos básicos y de ahí entonces pueden ya brincar otras tecnologías ¿qué tanta distancia estamos de llegar al uso y aplicación ideal de la internet de las cosas en la vida cotidiana? pues es algo difícil para yo creo que de unos cinco años o tal vez menos estamos cerca de usarlo en la vida cotidiana uno de los grandes retos de utilizarlo en la vida cotidiana no es tanto las tecnologías es nuestra forma de usar los productos porque por ejemplo imaginen la mayoría de los servicios de internet las cosas están su modelo de negocio es por suscripción entonces cuando nosotros por ejemplo compramos un foco pues pagamos una vez pero si imaginemos que compramos un foco que se conecte a internet las cosas y que el proveedor para poder usar su plataforma y que nosotros podamos controlar su foco nos cobra un dólar al día o un dólar al mes o un dólar al año para nosotros decimos ok pero pues si yo no pagaba un dólar al año ¿por qué ahora lo tengo que pagar? entonces y otras aplicaciones no igual nuestra lavadora nuestro refrigerador imaginen nuestro refrigerador está conectándose a Amazon y enviando cuando no hay huevo cuando no hay verduras pero Amazon o el servicio de comunicación que hace con Amazon pues nos cobra igual un dólar al año entonces es un gasto entonces para nosotros es un cambio de paradigma y esa es en realidad la parte que está complicando el acceso entre las cosas o lo adoptemos esa creo que es la mayor complicación pero yo creo que no pasa de 5 años cuando veamos ya que ya lo estamos viendo ¿qué tan distante estamos de llegar? ¿algún curso de internet las cosas? les podría recomendar hay uno de Adafruit es A-D-A-F-R-U-I-T Adafruit es en línea está bueno ya si quieren uno presencial nosotros también como Inventor House también damos una internet las cosas introducción a internet las cosas pueden enviarme un correo si es que lo quieren presencial virtual algún otro pues hay alguna serie de videos envíenme un correo y les puedo mandar una serie de videos que están sobre internet las cosas eso es como lo que me pueden enviar después ¿qué tipo de tecnologías o lenguajes o enfoques se están utilizando para el desarrollo de aplicaciones de internet las cosas? se están utilizando la mayoría para en la parte del lado servidor se están utilizando las tecnologías en tendencia que son Node.js o JavaScript está Python por ejemplo se está utilizando MQTT MQTT que es un protocolo creado por IBM y optimizado para comunicación máquina a máquina entonces si quieren investigar esa parte se está utilizando mucho para los sistemas enviados PC es lo más utilizado a menos a menos de que sea ensamblador pero C es lo más utilizado en sistemas envividos para cualquier dispositivo envivido para las redes como Lora debe existir la infraestructura propietaria de Lora o cada empresa implementa dispositivos ¿existe algún proyecto en México utilizando algo como esto? sí ok para las redes Lora hay empresas que tienen una infraestructura ya en México está está VLAN está otra empresa creo que está con LORI aliada ellos están en Ciudad México Guadalajara y Monterrey que son empresas que proveen un servicio de Lora One público y radian toda la ciudad y tú te puedes conectar y te cobran un servicio por suscripción y la otra es que puedes montar tu estructura propia servicios como VLAN también tienen el servicio de tu asesoría para montar tu propia red te venden kits o te venden o te proporcionan una estancia de su servidor privado entonces igual también es VLAN es B-E-E-L-A-N es la ventaja con Lora o Lora One ¿existen proyectos ya implementados? sí nosotros ya hemos implementado dos proyectos con Lora dentro de la industria sobre todo es monitoreo dispositivos dentro de la industria no los puedo mencionar porque tengo firmado un contrato de confidencialidad ¿alguna aplicación IoT para monitorear los tanques de gas? ya en León están implementando con Lora One y con SixWalk que están monitoreando tanques de gas igual no recuerdo ahorita el nombre igual si quieres puedes enviarme un correo para pasarte el nombre correcto pero que yo sepa están en León la primera empresa y hay otras también que están tratando de implementarlo creo que también en Querétaro ahí el reto volvemos a lo mismo es lograr la captura María Rosario Peralta si las redes de SixFox y Lora pueden llegar a todas las áreas dentro del país o solo en ciudades grandes pueden llegar a todas las áreas del país las redes de SixFox y Lora bueno SixFox el detalle es que SixFox te tiene que ver la infraestructura con Lora si puedes llegar a cualquier lado hay personas que lo han implementado en comunidades rurales incluso por ahí hay proyectos de como tipo viper lo que era el tipo viper pequeños dispositivos con una pantallita y un teclado y las comunidades se están comunicando por esa parte sin necesidad de una red gcm o red celular se están comunicando por ese medio con 243 bytes entonces esa es la ventaja de Lora contra SixFox pero si pueden implementarse dentro de un país de una ciudad de una empresa incluso hay mini gateways para que tú lo conectas vivo se ve y puedes irradiar todo un cuarto con Lora Juan Luis ¿qué ha pasado con los dispositivos físicos como Arduino que evolucionan han tenido en tanto IoT Arduino está apostando mucho por IoT recientemente sacó una tarjeta la MKR SixFox o MKR Fox algo se llama que es para utilizar con la red de SixFox incluyen creo que un año de suscripción a SixFox también acaban de sacar la MKR 1300 creo que es con Lora para implementar con redes Lora tienen una con el SP8266 que es Wi-Fi hay varias tarjetas Wi-Fi para Arduino hay varias tarjetas Arduino para Bluetooth entonces si están han estado evolucionando junto con la industria por ahí no oficiales de Arduino hay PLC para Arduino que está basado en Arduino y que se conecta vía Wi-Fi hay Beacons con Arduino entonces Arduino es una plataforma por la comunidad y por eso generalmente está muy actualizado ¿qué más? me decías han tenido problemas en las implementaciones en el ámbito económico sí de algunas tecnologías aunque generalmente con estas tecnologías hemos llegado y hemos este o sea si hemos tenido algunos dos o tres que si dicen ok esto está un poco caro pero generalmente con estas nuevas tecnologías por ejemplo los dos proyectos de Lora han este sido contratados porque hicimos un mejor precio en comparación a otras tecnologías que incluso por ahí era cableado y tenía deficiencias entonces gracias a Lora pudimos bajar los costos en comparación a la competencia y pues pudimos ofrecer un mejor producto ¿hay algún proyecto que use redes para tener toda una sociedad conectada? ahorita por la porque son muy recientes los proyectos en México que yo sepa aún no por ahí Seasfox trae algunos proyectos que están apoyando en startups pero que yo sepa aún no está funcionando todos al cintiento o que yo las haya visto así ya funcionando ¿no? con Lora hay algunos de tracking pero para empresas privadas proyectos privados están monitoreando incluso he visto con Lora monitoreo de el ruido en las ciudades incluso aquí en Aguascalientes hay una implementado que es donde yo oigo hay una de monitoreo del ruido en la ciudad y es con Lora que yo sepa es un proyecto que ya está conectado ¿algún lenguaje de programación para IoT para principiantes? para principiantes yo te recomendaría C para sistemas envividos y hay mucha información en JavaScript con Node.js para el lado del servidor también por ahí está Azure de Microsoft también tiene una plataforma entre las cosas y Amazon también tiene una internet en las cosas entonces igual quieres por ahí iniciar está esa parte y para estemos envividos con C Arduino la recomendación ¿qué tipo de tecnologías o lenguajes se están utilizando para el desarrollo de aplicaciones en IoT? pues bueno las tecnologías es lo que les mostraba de Wi-Fi Lora lenguajes pues igual volvemos a lo mismo Node JavaScript e incluso hay tarjetas de hardware que se programan con JavaScript entonces es un lenguaje muy utilizado la verdad tiene mucha comunidad en cuanto ya si quieren crear hardware pues ahí la parte se están utilizando pues casi todo lo estamos maquilando en China se mandan a hacer las tarjetas allá y aquí las diseñamos y armamos y pues estamos utilizando mucha entre varios protocolos pregunta ¿de acuerdo a tu experiencia qué tipo de tecnología podría usarse para RTLS Real Time Location System Industrial ok para localización en tiempo real según no entiendo yo creo que ahí sería Bluetooth no sé qué tanta distancia tienes que cubrir por ahí por ahí 6 Fox y Lora está trabajando en localización pero aún no está completamente implementada ahí sería cuestión de ver qué tanto están distancias por ejemplo si quieres cubrir grandes distancias el GPS más una tecnología LPEG One como 6 Fox y Lora creo que puede funcionar bien si es en un ambiente más cerrado yo te recomendaría el tracking con Bluetooth por medio de Beacons también está funcionando bien y tienes muy buenas actitudes en el movimiento ¿Cuál es el estatus actual de Cloud y no la última vez que supe lo está desarrollando según yo Infotech pero no sé qué estatus tiene no sé la última vez lo vi hace un año en Campus Party y tenía conexión con Arduino y el SP 826 pero no sé qué más han avanzado se puede implementar con Raspberry Pi si nosotros hemos implementado tecnologías todas las tecnologías que les mostré son compatibles con Raspberry Pi con Arduino con Microchip los Pi son implementables nosotros hemos metido ya Raspberry Pi en la industria obviamente con case industriales y fuentes aparte hay que adaptarlo pero nos ha ayudado mucho porque es una computadora que tiene sus centros digitales y lo hemos comunicado con PCs con pantallas y con otros dispositivos ¿qué tipo de seguridad manejan en la implementación de la P1 y LoRa? la seguridad en primera toda la comunicación es está encriptada en AES 128 hasta que llega al servidor y se ingresan las llaves que tú tienes solamente tú las tienes los dispositivos se separan por aplicaciones la parte de eso es todo en la red o sea todo lo que viaja en la red tiene una llave las llaves bueno hay dos modos de comunicación con LoRa las llaves ABP y OTA en el modo OTA las llaves cada vez que el dispositivo se reinicia o reingresa a la red se están cambiando constantemente entonces esto vuelve más difícil de vulnerar el sistema y una vez que llegan al servidor pues implementan todas las seguridades desde firewall certificados CL tokens división de usuarios o sea todo lo normal que va implementado del lado del servidor entonces del lado nuevo nada más es la parte de LoRa que ya está encriptada en AES 128 que hasta el momento pues no lo han roto ¿no? es necesario que el interés artificial crezca para poder utilizar el interés en las cosas en la vida cotidiana no no creo que sea necesario este es solamente un complemento para el interés en las cosas entre las cosas se va a dar iconos sin inteligencia artificial y pues la verdad es que al final y al cabo lo tenemos que utilizar nosotros ¿no? y bueno creo que ya tenemos que concluir de todos modos por ahí comentaban que qué tipo de preguntas pueden hacerme pueden hacer las preguntas que ustedes quieran si son preguntas muy sencillas pues mándenlo por Twitter creo que es la forma más fácil y rápido de responderles si son preguntas ya más específicas que ustedes tienen un problema en la industria o que tienen un problema que quieren solucionar con una tecnología y tienen duda pues entonces si ya por correo se requiere que sea privado y pues muchísimas gracias a la industria que sea privado que sea privado a la industria que sea privado que sea privado y que sea privado Gracias.